Te están colando los BTCs que ellos no quieren. Te los están colando. Buenos días, bienvenidos a Análisis Cripto, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. Como ya sabréis, el precio de Bitcoin ha bajado tal cual subió los días anteriores. Miremos un momentito el gráfico rápido. Comentábamos ayer, oye, la subida ha sido totalmente de futuros. Probablemente lo que nos comamos sea otra caída. Y ni un día ha durado en la parte alta como estamos observando actualmente. Sube en la madrugada un 5%, baja al día siguiente en la madrugada un 6%. Se ha quedado un poquito más abajo de donde estaba. Digo madrugada española. Para la gente latina seguro que tienen otro horario totalmente diferente. ¿Ok? Ahora, el punto que comentábamos súper importante ayer que lo ha respetado a la perfección. Y es el que decía, el área de volumen de la distribución anterior que teníamos va a funcionar como resistencia. Porque, como dijimos, si nosotros venimos de una distribución y aquí en esta zona, en este punto, en esta línea, les gustaba vender, les parecía un buen precio para vender porque es la zona donde más volumen hubo, por lo cual donde más se vendió. ¿Vale? En la distribución, ¿por qué no le va a parecer bueno volver a vender si el precio unos días después vuelve a la zona? ¿Vale? Igual que pasa con las acumulaciones en esta zona, ¿vale? Que ahora se nos está formando ahí el área de volumen principal sobre los 29.500. ¿Y qué pasó? Da igual lo que te acerques, miradlo. Un simple velacito rápido y ya no volvió a subir. Y desde entonces, para abajo. Comentábamos ayer que la única manera de que el precio cogiese y de verdad siguiese subiendo sería reventar esto, subir con fuerza y aguantar por encima. Un velazo y nada más. Ni siquiera lo intentó de ninguna otra manera en ningún otro momento, ¿eh? Se dieron por vencidos al instante. Y como ya me parecía normal, vamos a ver un momentito porque lo tengo aquí preparado. Y es el bugmap. Voy a quitar un momentito mi cámara y como podéis observar ahora mismo justo qué es lo que ha pasado, pues lo que me temía. Y es que estas megabarreas de órdenes, cada vez que las ponen, las ponen para subir el precio. Como diciendo, oye, si caes aquí te vamos a comprar hasta el último bitcoin que nos des, te lo vamos a comprar, ¿vale? Y muchas veces las han puesto para eso, para que digas, hasta el último bitcoin que metas aquí te lo vas a comprar. ¿Qué hacen después de eso? Pumpean, ¿vale? Lanzan el precio a la parte alta, como hemos estado viendo que han hecho ahora. Y qué es lo que pasa en el momento que han dicho, nada, yo ya he vendido. Mi trabajo aquí está hecho. Yo ya he vendido. El precio cae. ¿Y qué hacen ellos? Desaparece la barrera instantáneamente después. ¿Por qué? Porque en realidad esas órdenes que habían creado ahí no las querían usar, no las querían comprar. Vamos a ver dónde les gustaría comprar, dónde no les gustaría comprar, porque estamos hablando de que ayer había más de 3.000 BTCs en spot esperando. Y ahora mismo hay gracias, da gracias a 800, estamos hablando de una rebaja bastante alta de lo que hay ahora mismo en spot. Pero cómo no, vamos a mirar la herramienta que os enseñé ayer. Y como ya sabéis, lo que se podía observar, que lo vamos a ver ahora, es que el movimiento había sido completamente subido desde los futuros. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando subes desde los futuros? Y es que los futuros, tarde o temprano, en algún momento, vas a tener que acabar cerrándolos. Porque es su función, tienes que abrir y se cierra. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Si nosotros nos fijamos un momentito, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros vemos aquí BTC en los últimos momentos que ha tenido, y si solamente cogemos, vamos a creerlo en otro gráfico, el de derivados, el que va siendo el de futuros, lo que vamos viendo es que parece un oscilador, ¿vale? Dejadme que ponga 4 horas para que se vea bonito. Aquí, ahí está. ¿Qué es lo que hace? Bueno, va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando, va subiendo y bajando. ¿Por qué? Bueno, puede haber más compras, menos compras. Lo que está claro es que las que se abren se acaban cerrando. Por ejemplo, haciendo una oscilación. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Y es, vamos a volver a ponerlo para que se sobrepongan y se vea muy bonito. Aquí está, ¿vale? ¿Y cuál es el problema que hoy tenemos ahora mismo? Y es que los futuros están cerrados prácticamente en su totalidad. Vemos que para cuando empezamos estamos aquí y estamos aquí. Podemos poner un poquito por encima, tampoco una locura, como mucho quedan por cerrar algunos. O a lo mejor los mantienen, quien quiere saber si el interés que tenga cada uno. Pero, ¿cuál es el dato importante de todo esto? ¿Vale? Lo que de verdad nos debería de importar, que son el spot y el margen en BTC. Sobre todo el spot, el spot es lo más, digámoslo así, que marca una tendencia alcista clara, ¿vale? Si hay compras en spot acompañadas de futuros, vamos creando escalones de precios que van gustando y el precio va subiendo de una manera muy orgánica. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora mismo y lo estamos viendo en pantalla? Cada subida que me tengo en futuros, te la venden por spot. En plan, pasó en la anterior, es tan simple como es, nos remarcamos un poquito atrás y lo vemos aquí más claro el agua, ¿vale? Solo que la anterior fue mucho más descarada. Hacemos la subida. En la propia subida ya te están vendiendo y en la propia bajada te vende más spot, que es la naranjita, ¿vale? Para quien no sepa ahora el color, es la línea naranja. ¿Qué ha pasado ahora? En la subida no hacen nada, pero es que en la bajada te vuelven a vender. ¿Y qué provoca todo esto en el precio? Pues lo que estamos teniendo es que el spot en el último tramo que llevamos de tendencia, de lateralizar, en la última lateralización ha bajado un montón. ¿Un montón? ¿Hasta qué punto? Vamos a sacarlo a un lado para poder ver sus gráficas. Y es que en BTCs, ¿vale? Hemos pasado en lo que llevamos de rango, podemos poner incluso desde aquí arriba, de haber un delta de 25.000 BTCs a que hay un delta, ¿vale? De menos 7.000 BTCs. Estamos hablando de que han vendido más de 35.000 BTCs. No creo que sea una buena señal que vender 35.000 BTCs en lo que estamos parados en el precio. Porque ha sido en este tramo. Estamos parados. ¿Y han conseguido vender todo eso? Parados. ¿Vosotros creéis que el próximo movimiento que te va a hacer Bitcoin va a ser, oye, ya que todo el mundo está vendiendo el spot, sería fantástico, ¿no? Ahora vamos a ir y nos vamos a ir todos a los 40.000 felices y juntos. Pues claramente que no. Claramente que no. ¿Vale? Si lo único que están haciendo es venderte esto, ¿qué están haciendo en realidad? Te están haciendo una distribución de Wyckoff como una campana y te la están metiendo doblada. Lo que te están haciendo es, en un esquema lateral, en los sube, en los vaivenes que tenemos, te están colando los BTCs que ellos no quieren. Te los están colando. Y al parecer no los estamos comiendo porque el precio sigue totalmente lateral y ellos ya han conseguido deshacerse de bastantes Bitcoins. ¿Y cuál es el problema? Cuando se deshagan de todos los que quieren, en el momento que se deshagan de todos y cada uno de los BTCs que quieren, lo que nos vamos a comer es justo lo que pasó anteriormente. Recordar rápidamente este patrón, ¿vale? Las dos cabezaditas, ¿no? Como se les llama. Mirar lo que pasó la última vez que tenemos este patrón. Oye, yo creo que es muy simple. No es que sea un patrón ni nada. Es que se suele hacer en una distribución. Tenemos la primera subida, una segunda subida más rápida. Incluso con todo lo que yo os estoy diciendo ahora mismo, podemos tener otra tercera subida. Y no habría ningún problema y seguiría dentro de los planes. Pero ¿cuál es el resultado después de todas las subidas que quieran hacer la gente que está manipulando el precio? Lo que vamos a tener es esto. De subida, pum. A estamparse y al suelo. Sin miramientos. ¿Ok? Si siguen distribuyendo como lo están haciendo y no empezamos a ver compras de verdad, eso es lo que va a volver a pasar, pero en cuatro horas. ¿Vale? Vamos a ver qué nos depara el precio estos próximos días. Porque como comprenderéis actualmente lo que va a hacer el precio es quedarse aquí un poquito lateral. Y como mucho puede empezar a hacer un movimiento arriba a la baja. Vamos a ver con qué nos depara. Por ahora, venimos ya con una volatilidad bastante grande. Podemos volver a esperar otra subida, pero yo sinceramente ahora mismo no lo veo nada claro. No tomaría cartas en el asunto donde no hay que tomarlas. Lo que hay que tener claro son, a macro, lo que estamos viendo, solamente hay ventas. Con todo esto y eso chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!